Estamos aquí en una entrevista exclusiva para VMI con el señor Mario Quintero, al cual me siento de verdad muy orgullosa de tener la oportunidad de tener esta conversación con usted. De verdad, bienvenido y gracias por la oportunidad de celebrar junto con usted. Esta noche y pues sí me gustaría saber qué sintió cuando se enteró que iba a ser nuestro homenajeado. Honestamente no me la creía, fue una gran emoción. Creo que son de los premios que disfruto mucho, los premios VMI siempre los he disfrutado mucho, pero ahora ser el homenajeado, recibir este premio presidencial es un gran privilegio. Para nosotros es una noche especial porque estamos reconociendo al autor. En este caso, ¿cuál ha sido esa canción que cuando recibió ese premio dijo, es que sí, este tiene otro significado? Porque es esa canción que fue muy especial para mí. ¿Cuál es esa canción? Pues sin duda, sin duda la chona. Desde que la grabamos nació con esa magia que quisiéramos saber qué es para hacer muchas chonas. Es una canción que me trae pues muy buen sabor de boca porque nos identifica, nos representa y que tiene más de 25 años. Irónicamente es nuestro nuevo sencillo ahorita. ¿Cuál es el proceso creativo de Mario Quintero? La fórmula mía, yo siempre ando escribiendo, anotando ideas, las ideas andan volando y si no las anotas, en el momento que te llega o no grabas una melodía, se te va y no vuelve. Entonces de repente hay que dedicarse a eso, hay que estar siempre receptivos a ese tipo de momentos mágicos que llegan y que si no los grabas o si no los escribes, se te van. De repente se me ocurre primero la melodía, luego se me ocurre la letra, a veces las dos cosas al mismo tiempo. La grabo con el bajo sexto, la guitarra o con el piano y la llego con los muchachos, se las presento, empezamos a darle la forma, la grabamos, la mezclamos, la masterizamos y la lanzamos, o sea que es un proceso muy largo. ¿Hay alguna canción que tenga una anécdota así de que de repente fue la que, ay, en este disco de ahora, esta fue la canción que en realidad no esperábamos que fuera? Hay una canción que se llama Dichoso, que no se le ha dado ningún tipo de promoción y es la canción que va marcando la pauta en las plataformas, en el YouTube, este, nos está sorprendiendo. Esperemos que Proximo Sencillo sea esa canción. ¿Qué le gusta más componer? ¿Romántico? ¿Un corrido? Yo sé, son historias diferentes y la inspiración es diferente, pero ¿qué disfruta más? Pues disfruto las dos cosas o las tres porque hacer, dentro del género de música regional mexicana, a mí me gusta experimentar. Yo disfruto mucho escribir corridos, aunque son más largas las historias, pero me gusta desarrollar porque siento que estoy desarrollando una película de tres minutos. O sea, me meto en el personaje y lo disfruto mucho cuando, cuando culmina la historia, cuando tengo ese final que siento que la gente le va a agradar, me emociona mucho. Pero escribir canciones también las disfruto porque son dos versos, un estribillo, se repite el estribillo y a cobrar, como dicen. Y a cobrar, ¿no? De todas estas facetas que usted hace, líder de grupo, productor, compositor, ¿cuál es su papel favorito? Cantar, es mi momento más especial. Siempre tuve la inquietud de aprender todo. Cuando empezamos, yo era el más chiquillo en aquellos años, pero siempre tuve esa inquietud de liderear. En esos años, como le repito, como yo era el más chico, pues no tenía esa oportunidad, siempre lideraba el mayor. Pero de repente se fueron dando las cosas, pues me vieron a lo mejor esa disciplina, los muchachos, y me pusieron a mí como líder. Pero yo estaba aprendiendo y yo tenía 16 años. Entonces ya a los 18 años empezar a liderar el grupo, pues era emocionante porque realmente yo hacía lo que yo creía que era lo correcto. Pero retroalimentándome de mis tíos, los incomparables de Tijuana, de mis compañeros. Entonces fui aplicando mis ideas y de ahí para adelante el grupo fue cuando empezó a tener mucho trabajo y de ahí para acá ya no paramos. ¿Cómo ve que va la evolución de lo que es el género regional mexicano? Yo lo veo muy bien, muy bien. Ha evolucionado mucho. Me doy cuenta que hay muchos músicos muy buenos porque las nuevas generaciones han evolucionado musicalmente. Antes la música norteña, por ejemplo, la música norteña, la música de nosotros, a lo mejor de Ramón Ayala, de los cadetes, invasores, tigres. A lo mejor somos un poco más disciplinados o un poco más, con los arreglos un poco más sencillos. Pero ahora nos damos cuenta y lo comentamos que hay mucho talento, muchísimo. Entonces creo que el género ha evolucionado para bien y creo que sí ha avanzado mucho lo que era antes. Y eso gracias al apoyo de los medios, a las nuevas tecnologías, a muchas personas que estamos dedicados a promocionar nuestro género, ¿no? Unidos. ¿Qué consejo le daría a usted a un joven para desarrollarse como compositor, como intérprete? ¿Qué consejo le daría? Principalmente yo creo que aquí hay que tener bien claro que esta es una carrera. Hay que aferrarse, hay que creer en uno, hay que aferrarse y apostarle, pero siempre escoger ese estilo propio que va a marcar la diferencia. Que mi consejo es ese, ser auténticos y muy disciplinados. Gracias. Y le tengo que preguntar si ha habido alguna vez algún compositor que haya impactado su carrera. Sí, claro. Muchos, muchos. Yo empecé escribiendo corridos. Entonces siempre le ponía mucha atención a las letras del señor Paulino Vargas. Las primeras clases de escribir me las dio mi tío Mariano Quintero. Él fue el que me enseñó a cómo hacer una rima, cómo hacer los versos. Marco Antonio Solís hablando de canciones románticas. Por mencionar algunos. Pero José Alfredo Jiménez, que sin duda, ¿quién no lo conoce? Sus letras que son maravillosas, lindísimas. Entonces fui otra vez a la escuela de todos, pero al final uno, como le digo, siempre tiene que buscar tu propia esencia. En este caso mío, en el caso mío, perdón, estoy contento con lo que hago y con lo que soy. Bueno, ¿y por qué VMI? Bueno, como le dije, VMI para mí representa mucho. He tenido la oportunidad de estar en los premios VMI durante más de 20 años. Gracias, Delia. Como le digo, para mí me encanta VMI porque puedo conocer a muchos compañeros que solamente estaban en mi mente o en mi cabeza. Pero disfruto mucho, repito, VMI. Gracias por la oportunidad que nos ha dado VMI a nosotros, a mí en lo personal, que ha velado por mis canciones, que ha estado por ahí siempre buscando cómo llegar a todos lados. Contestando la pregunta, ¿por qué VMI? Pues porque es donde debemos estar. Muchas gracias. Ya sabe que esta es su familia, su casa, y pues esta noche es para usted. Nuevamente, muchas gracias por este reconocimiento que sin duda para mí me va a marcar un momento muy especial en mi vida, en mi carrera como compositor. Bueno, ya sabe, yo me siento parte de la familia de Tucanes. Sin duda, sin duda, Delia. Así es que gracias a usted. Al contrario, gracias. Gracias.